Música Vamos a aprender como crear nuestra cuenta ID de Apple para acceder a diferentes servicios como iCloud iCloud es el servicio de sincronización y copias de seguridad de Apple en la nube Lo primero que tenemos que hacer es obtener un ID de Apple gratuito si no tenemos uno Rellenaremos los datos que nos va pidiendo el asistente primero de todo nuestra fecha de cumpleaños Una vez que lo tenemos pulsamos siguiente para introducir nuestro nombre y apellidos Aquí podremos escoger utilizar como ID de Apple una cuenta de correo que ya tengamos creada o crear una nueva propia de Apple Aquí como veis hemos seleccionado crear una nueva y la podremos crear desde cero teniendo la terminación arroba iCloud.com Tendremos 5 GB gratuitos que nos proporciona Apple para sincronizar no solo nuestro correo sino toda nuestra información Una vez creada la dirección de carro electrónico de iCloud no se podrá cambiar con lo cual tendremos que pensar bien el nombre que vamos a establecer Por supuesto nos pedirá la contraseña y una verificación Además como medida de seguridad nos va a pedir una serie de preguntas y respuestas con los cuales Apple si perdemos la contraseña comprobará que somos nosotros quien solicitamos el cambio de contraseña Una vez que ya tenemos iCloud configurado vemos que podremos sincronizar correo, contactos, calendario, recordatorios, marcadores y favoritos de Safari nuestras notas, fotos en streaming, documentos y datos, buscar mi iPad e incluso configurar la copia de seguridad como os hemos comentado Aquí podremos iniciar una copia de seguridad en iCloud de forma que todo el contenido de nuestro iPad quedará almacenado en la nube para mantenerlo seguro de cualquier daño que pueda sufrir nuestro iPad